Hola, amigo Camilista. Bienvenido a tu canal de YouTube. Camilo VI, en 1991, regresa al mundo de la música con el álbum A Voluntad del Cielo, que rompe récords de ventas en América. Lleva a cabo actuaciones en Caracas, Venezuela, y en Bogotá, Colombia, tras los cuales es ovacionado de pie durante más de media hora. Llega a Argentina para promover su álbum A Voluntad del Cielo, presentándose en los programas de Susana Jiménez y Mirta. Llega a finales de este año, el tema Amor Mío, ¿Qué me has hecho?, ostenta el récord de 18 semanas consecutivas en el puesto de número 1, según la revista Billboard. La historia impresionante de Camilo VI, que aquí vemos entregado y aquí con la belleza natural que siempre ha tenido. Camilo, un hombre pegado al micrófono, que sentía en su alma la canción, cada compás, cada letra, cada minuto, y se entregaba a todos. Tuvo varias épocas. Tuvo mucha ilusión siempre por trabajar. De ahí lo vemos siempre entregado a su gente y a las cámaras. Sus épocas, sus actuaciones, sus momentos estelares, llevaron a la historia del camilismo a lo más alto, entregándose en cada actuación que realizaba. Volvió a los escenarios y en 1991 volvió a triunfar con Amor Mío, ¿Qué me has hecho?, ostenta un récord de 18 semanas. Y muchos más récord que ha conseguido en esta vida por toda Hispanoamérica y por todos los países donde siempre ha circulado, ha trabajado y se ha entregado. Camilista, la historia de Camilo VI, hay que conocerla paso a paso. Y aquí tenemos otro gran paso. Solo un hombre, sus comienzos. Gran disco. Gracias a ustedes, a voluntad del cielo, Camilo.